¡Ey! Vamos todos a aprender a bailar el ritmo de moda Esto se llama BOM y es muy fácil bailar Empezaremos por tomar de las manos a nuestra pareja Ahora, con los pies juntos, vamos a girar nuestro cuerpo hacia el lado izquierdo Chocando con la cadera derecha de nuestra pareja al compás de la música ¡Así! ¡Uno! ¡Muy bien! Ahora, ese mismo movimiento lo vamos a hacer girando hacia el lado derecho Y chocando con la cadera izquierda ¡Así! ¡Dos! ¡Muy bien! Vamos a hacerlo repetidas veces, llevando el ritmo hasta aprenderlo ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! Ahora, vamos a aprender un segundo paso Este es, sin soltar las manos de la pareja Vamos a hacer los mismos movimientos Todo lo que ahora va a ser chocando con la pierna derecha Y luego con la izquierda ¡Alternado! ¡Así! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! Ahora, vamos a aprender el tercer paso Este es muy parecido al primero Pero, soltando las manos de la pareja Vamos a chocar con nuestra cadera derecha Girando hacia el lado izquierdo Y levantando las manos ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ey! ¡Muy bien! Ahora, vamos a bailar los tres diferentes pasos Alternados El primero ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahora, el tercero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien!